La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, encabezó este domingo los actos conmemorativos a los 203 años de la independencia de su país de la corona española. Esta ceremonia se celebró en el Monumento a la Paz, situado en el Cerro Juana Lainés, en Tegucigalpa. Allí la mandataria reafirmó su mensaje de seguridad nacional. Les reitero mi indeclinable decisión de defender su territorio, su tierra, nuestros mares, ríos y bosques, su cultura, su historia, los recursos naturales, su soberanía y la dignidad de nuestros hondureños. En su discurso por el Día de la Bandera, que también se conmemora en este día, Castro designó a Richie Moncada como nueva secretaria de Defensa, en sustitución de José Manuel Zelaya, quien renunció el sábado para que el Ministerio Público investigue con libertad a su padre y secretario del Parlamento, Carlos Zelaya, quien anunció antes su dimisión tras admitir que en 2013 se reunió con dos narcotraficantes. Quiero anunciar el nombramiento para ocupar el cargo de la Secretaría de Defensa a la ciudadana abogada Richie Moncada Boboy, para que haga ondear nuestra bandera en lo alto y nos haga recordar que nuestro verdadero valor radica en un pueblo digno, residente, resistente y decidido a forjar su propio destino. La nueva secretaria de Defensa es una reconocida política que renunció en enero al cargo de ministra de Finanzas para buscar la presidencia del país por el Partido Libertad y Refundación, libre en el poder y será la primera mujer en ocupar este cargo.